encuentra un retrato familiar en un naufragio para eso vamos a ir a la zona, hay una zona alrededor de las costas del mapa de fortnite en la cual hay un naufragio cerca a una especie de casita que esta muy cerca a la costa vamos a tratar de llegar a esa zona que tiene dentro de su nombre naufragio, el nombre exactamente no lo recuerdo pero parte del nombre naufragio y es la única zona que tiene naufragio en su nombre vamos a tratar de llegar a la zona rápidamente y si es posible en el camino encontrar armas pero si no directamente ir hacia el naufragio y encontrar el retrato familiar que es la misión que estamos buscando encontramos armas en el baúl, manteniendo presionado el cuadrado, abrimos el baúl y recogemos todas las armas posibles para poder estar listos por si un ataque nos encuentra en el camino seguimos seguimos con L3 y con R3 dirigimos la cámara o la dirección del personaje avanzamos, avanzamos de hecho siempre subir a la parte mas alta de las montañas es lo mejor para poder tener una ubicación privilegiada en la cual podemos ver el resto del mapa o al resto de jugadores y poder así prevenir o planear un ataque encontramos más armas por aquí y seguimos buscando se supone que por aquí debería estar el retrato familiar del naufragio pero todavía no lo encuentro y vamos a seguir buscándolo vamos a seguir buscando se supone que por aquí debería estar se supone que por aquí debería estar se supone que por aquí debería estar seguimos buscando seguimos buscando siempre avanzamos con L3 y R3 para la dirección seguimos buscando pero todavía no encontramos el retrato familiar seguimos buscando y aprovechamos por aquí buscar más armas para poder estar listos para cualquier ataque seguimos buscando con la mochila de Street Fighter con la mochila que tiene la forma de las clásicas máquinas antiguas de Street Fighter muy clásicas y muy geniales para cualquiera que tenía más o menos 8 o 9 años en aquel entonces debe ser un recuerdo muy muy agradable y creo que aquí era aquí era donde estaba donde se supone que debe estar el retrato familiar tenemos que buscar una bañera de esas bañeras clásicas antiguas allí tiene que estar pero en este caso no está porque ya lo hice anteriormente pero les voy a enseñar la ubicación esta es la bañera y con la X entramos y aquí tiene que estar el retrato familiar abc lo que se hace es